En esta época del año, BTS celebrará su debut el 13 de junio con una variedad de contenido nuevo, que incluye fotos, canciones y videos. 2022 no es diferente. En el noveno aniversario de su debut, los miembros se están divirtiendo mucho con ARMY, literalmente regresando. Obviamente, BTS ha crecido mucho, con más tatuajes y piercings. Pero sobre todo, su aura es tan diferente. Para Jimin, es el atuendo de los Golden Disc Awards 2014, donde BTS ganó el premio al Mejor Artista Nuevo. La foto fue tomada hace 8 años pero parece que Jimin todavía es un bebé hoy. El líder RM también regresó a 2014 con un atuendo promocional para la gira de Red Bullet, que fue popular porque las entradas se agotaron después de dos minutos. No está claro si RM iba a mostrar su madurez con el atuendo o si accidentalmente perdió el atuendo en 2014. El Jin mayor regresó con la imagen de Inidu 2015. El atuendo que usó Jin fue en The Show de SBS, donde BTS ganó su primera victoria en un programa musical. Suga decidió recrear su imagen en MNA 2016, donde ganaron por primera vez por el álbum de Emos, Beautiful Moments y Live Young Forever. Suga decidió recrear su imagen en MNA 2016, donde ganaron por primera vez por el álbum de Emos, Beautiful Moments y Live Young Forever. V eligió los Grammy 2020, donde el grupo actuó en este gran escenario por primera vez. No en vano, en ese momento, V hizo que el mundo se tambaleara con un atuendo que no podía quitarle los ojos de encima. En comparación con 2020 por supuesto, V no es muy diferente, pero aún así es genial ver esta imagen icónica nuevamente. J.J.S. también eligió 2020 con la imagen en el MV Dynamite, la primera canción que ganó el número 1 en el Billboard 200. La imagen de J.J. en el MV también es un clásico. Antes de eso, BTS también disfrutó recreando la pose de la foto antigua en una nueva serie de fotos familiares.